hoy estamos a agosto 11 del 2014 cuénteme hermana porque usted quiere liberación que pasa en su vida de que sufre de enfermedades muchas peleas en mi casa en mi matrimonio entre mis hijos me pelean mucho de cansancio severo me canso mucho no puedo respirar inclusive uso oxígeno muchos medicamentos y a veces no puedo ni comprarlo y tengo muchas deudas por eso tengo una situación económica escasez al cien por ciento casi a cómo usted tiene enfermedades de clase de enfermedad a su sufre tengo una enfermedad que se llama síndrome de anticuerpos polipios que es una enfermedad parecida a lupus si tengo obesidad grado 1 tengo taquicardia se llama neuropatía sensitiva en las piernas sufrí muchas cosas no muchas cosas y incluso hasta me pensionaron estoy en un trámite de pensión ya para no trabajar porque el seguro me declaró invalidez en un 84 por ciento y me hicieron una evaluación cinco médicos y dijeron que era imposible pero creo que es imposible para ellos también usted es cristiana y se califica si soy cristiana amo a dios y y últimamente quiero servirle quiero he estado leyendo la palabra he tenido fuertes ataques porque he estado leyendo hay un ley la semana antepasada días consecutivas alternos he estado agarrando por tema y viendo y y bastante leyendo la escritura y creyéndole a dios que que todo va a pasar que ahora lo estoy pasando y leo a él que me ayude a pasar en el mar rojo que me abra el mar se lo abrió no me podrá un milagro así es hermana hermana y como supo usted en que país vive usted mire yo soy doctora yo un día que estaba en la noche me sentía bien deprimida había tenido una pelea fuerte con mi esposo y piense que yo dije no yo tengo que ser libre en mi mente dios verdad tuvo que haber puesto en el pensamiento y yo me puse en liberación y me salió el ministerio de liberación y yo leí todo y comencé a leer leí nada más no había visto los videos ni siquiera me fijé en eso pero cuando me puse a leer lo que usted hay una como donde llenan un montón de cosas y comencé a cancelar y anular un montón de cosas que había hecho y después me dormí me sentí como más paz pero después usted me envió un correo donde decía que tenía que que tenía que hacer lo demás y lo hice pero realmente nadie dios fue el que me envió porque no solo lo busqué en el internet y me salió y desde mi teléfono imagínense lo busqué porque me sentía bien oprimida esa noche y después de que lo llené como que me dormí como que todo lo que decía ahí como que descansé cuando usted habla y dice lo que siente como que se descarga entonces le envió a la esposa y me contestó al siguiente día también gloria a dios sí que la conectó para que se esté libre ese es el objetivo cuando coloca todo lo que está en internet todo no los testimonios en la página para que la gente pueda encontrar la solución a sus problemas en poder ayudarla bueno hermana vamos a comenzar esta esta sesión este lo hacemos antes de la liberación hacemos uno durante la liberación y otro después de la liberación para que para que vean el poder de dios y también como está atacando a los demonios la gente y la gente no se da cuenta pues un cristiano puede estar así como está usted para eso vino jesucristo y de hecho si lo hizo él eso es un hecho ya nuestra responsabilidad porque más ahora aquí la que vean ustedes pues usted dice que usted puede montar los tanques de ocígeno los tanques de ocígeno si, si, si vamos a ver tengo que darle vuelta a la cámara y esos tanques para que para que para ellos que lo usa para respirar porque no puedo respirar yo con mi propia con mis pulmones no puedo respirar al 100 sino que se supone que en un 80% un poco pero la voz sin eso no ahorita estoy ando sin oxígeno porque desde que he estado orando él lo he necesitado menos el oxígeno que ahí se mira mire correcto ok perfecto entonces usted dice que desde que empezó a orar de que empezó a mejorarse de eso tengo como como una semana y media que estoy muchísimo mejor así que ya no lo uso tanto siempre me siento cansada de amor ayer solo me lo puse como media hora hoy no me lo he puesto pero antes me lo ponía constantemente verdad porque sentía que no podía respirar bastante ¿a qué se ve su mejoría? ¿a qué ofrece? por la oración por creerle a Dios por estar ahí creyéndole yo digo yo sé que este milagro vendrá yo sé que este milagro vendrá no más ya está digo el milagro ya está hecho lo tengo que creerle entonces he mejorado la cosa que lo malo que a veces me pega el temor y entonces ahí es donde yo recaigo que es el pastor si lo creo y me siento bien y después me pega temor si si bueno hermano que ahora si vamos a comenzar este cambio este video para que vean después las otras partes de esta hija de Dios que a misurias de Jesucristo y esta mujer estaba sufriendo porque esta mujer no era una entidad sacrara libre